¡Suscríbete al canal! Y sin mayor preámbulos es Carlos Justis, bueno, una persona de los deportes, es entrenador, espero que no haga tantas rotaciones como Osorio, no lo sé, desconozco, ese no es mi problema, pero ya sin más preámbulos, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy bien, Mando, gracias a ti y a todos los que te escuchan. Sí, bueno, yo sí trato de tener un cuadro base, yo sí tengo la ventaja de que como soy a nivel sub-17, pues sí, yo sí podía hacer rotaciones, ¿no? Pero en el hecho de que para que todos jueguen, porque al final de cuentas estás todavía desarrollando futbolistas, ¿no? Entonces eso es parte primordial del desarrollo del jugador, pero sí, a veces, por más que uno trate de defender esta idea, de repente, pues sí se vuelve complicado, porque... Y dijeras, bueno, es uno de esos técnicos de gitanos que todo le sale, como le pasaba en su tiempo a tirarle, que a usted le gustó, pues podrías más o menos defender su idea, ¿no? Pero cuando ves que se vuelve una falla constante, pues sí, ahí sí se viene. Hay que hacer ajustes, estimado Carlos, pero entramos en materia, a ver, ¿cómo se da ese primer contacto inicial con el deporte? O sea, desde muy pequeño dijiste, ¿sabes qué? Los deportes me interesan, y va, o venga, ¿cómo surge ese interés por la parte deportiva? Pues mira, yo chiquito era muy enfermo, o sea, estaba muy enfermizo, entonces de entrada me mandaron a nadar, que era como terapia, porque yo tenía los pulmones muy débiles, entonces una de las terapias que le dieron a mis papás para que lo hiciera fue comenzar a nadar. Creo que mi primer contacto con el deporte fue en la estación, en cuestión clase, y bueno, mi papá es súper fanático del fútbol, o sea, enfermo del fútbol, tenía muchos amigos futbolistas, entonces me llevaba a darle los partidos, me llevaba a conocerlos, y cuando el día tenía como nueve o diez años, por ahí así, pues ya me entró la cosquillita de jugar fútbol. Parte de eso fue porque en esa época en México pasaban campeones, ¿no? Claro, claro, claro. Todavía, y todavía, todavía no pasa. Y digo, se juntaron los supercampeones con el mundial del 94, que es el primero que me toca vivir, o sea, el del 90 que estaba ahí muy chiquito, yo tenía cuatro años con el 90, y ya a los ocho años, en el 94, pues ya yo soñaba con ser Luis García, ¿no? Entonces, en esa mezcla me nace ese amor por el fútbol, que pude seguirlo practicando, por lo menos hasta tercera división en el Cruz Azul. No soy el Cruz Azul, para todos aquellos que de repente me dicen que soy azul, pues nada más me tuve que poner la camiseta por varios años, yo soy de los Pumas, y casi todos son de los Pumas, y ahí es donde nace ese amor, porque cuando comencé a jugar, pues me gustaba mucho, y era de los primeros, llegar a entrenar, de los últimos en irse. Y una final, por decisiones personales, pues no acabé siguiendo esa carrera, pero siempre le tengo mucho amor. Carlos se abrió la oportunidad obviamente en los medios de comunicación, y a eso vamos, a esa faceta en la cual hoy en día, todavía de cierta manera estás ligado a los deportes, es una realidad. ¿Cómo se presenta o cuál fue tu primera oportunidad profesional en los medios de comunicación? Porque dices, bueno, llegué hasta aquí, y hay que saber reconocer los límites de cada quien, limitaciones de cada persona. No puedes decir, quiero ser como Messi, bueno, pues es que Messi es esa persona, y tú no eres. Hay que reconocer primero esa parte, pero en el caso concreto, en tu experiencia, ¿cómo se da esa primera experiencia en los medios de comunicación? ¿O cuándo se dio? Pues, fíjense que, de repente, una historia que no cuento mucho, mi papá es un actor, los dos. Entonces, pues yo crecí, me va a buscar los justices, lo buscan en Google, muchos de ustedes sabrán quién es. Y yo creciendo, pues mi doctor me llevaba al teatro, porque hacía teatro, hacía cine, hacía televisión. Entonces, pues yo crecí alrededor de cámaras, por iones, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo tenía como muy marcado que, bueno, eso era parte de los medios de comunicación, por así decirlo, aunque en ese caso era, pues, no, arte, que es medios de comunicación. Y el deporte era el deporte, para mí el deporte era una cosa y esta era otra cosa. Entonces, cuando voy a ir a la universidad, con todo este background que traía con mis padres, este trasfondo cultural, pues dije, ¿saben qué? Es una tontería que yo me quiera alejar de los medios. Entonces, voy a estudiar dirección y producción de Teenage Television, y eso fui a la universidad. Pero yo tenía la idea así en mi cabeza de que algún día yo era así como el director de Game of Thrones, ¿no? O sea, todo el tronso era lo mío, yo iba a dirigir una película como Los Avengers, nada de arte. Eran más cosas como comerciales, porque también soy bastante nerd. Entonces, en ese sentido, yo creía que eso era lo que iba a hacer, ¿no? Y al final de cuentas, un día, jugando fútbol con gente de Univision, porque mi papá en ese momento estaba trabajando, se me presentaba por tener que conocer a uno de los periodistas que trabajan ahí, y de los productores, y ellos me invitaron a trabajar con ellos, porque estaban buscando un productor asociado, que se llama esa posición, y me dijeron que como a mí me gustaba tanto de fútbol, pues me caería muy bien, porque además estaba en la universidad, ¿no? Y ahí fue cuando como que cayó el switch, ¿no? Dije, ah, mira, pues es cierto, hay gente que hace deportes en televisión y eso es una carrera. Y entonces, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y fui, y estuve año y medio en Univision, pues seis años en Telemundo, en Miami, en el Network, en el Nacional, como productor de deportes. Y ahí, en el 2015, se me presenta la oportunidad de comentar a... A mí siempre me había gustado, pues, obviamente la faceta de comentar y... Analizar y emitir una opinión, ¿no? Y resulta ser que cuando viene el 2015 y Telemundo adquiere los derechos de transmisión de las tocas mundiales, pues eso, todos los torneos de FIFA, entonces están los Mundiales 7, los Mundiales Sub-20, el de sala, el de playa, el de motel... Todo, 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 toda la gama que FIFA, por X o Y, inventa, y lo que no inventa también lo hace. Pero es parte de la creatividad, es parte de la creatividad. Exacto, y de hecho a mí me gusta mucho, me gusta que haya este tipo de oportunidades, porque da oportunidad de crecimiento, y ahí se me presentó la primera oportunidad y comencé a narrar los partidos de la Sub-17, de la Sub-20, e incluso me tocó hacer el tercer lugar del Mundial Femenino, entre Inglaterra y Alemania, me tocó hacerlo en televisión, y ahí fue donde dije, bueno, pero ahí voy. Carlos, es cierto, es una industria difícil, muy agresiva, en esta parte de los medios de comunicación, creo que mejor que nadie lo sabes, pero, ¿experiencia? O sea, ¿cuál ha sido ese obstáculo que dices, híjole, yo, Carlos, bueno, no lo sabemos todo, eso es una realidad como personas, pero ¿cuál ha sido ese obstáculo que, profesional, al menos en lo que llevas de trayectoria? O sea, que es, híjole, esto me ha costado, esto no puedo, o sea... Pues fíjate que, de hecho, lo más complicado fue, primero, obviamente, cuando uno está muy joven, yo apenas tengo 31 años. Estamos chavos, estamos chavos, yo tengo 28. Exacto, pero fíjate que tengo la mala suerte, o la buena suerte, depende de quién lo quiera ver, de que en televisión por retrato más jovencito de lo que soy. Entonces, cuando tenía 23, 24, 25 años, pues cuando se me ocurre que esto es lo que quiero hacer, me voy a ir muy niño. Entonces, hay una parte de la credibilidad que uno se tiene que ganar. Entonces, esta idea de que tienes que picar piedra y demostrar que sí sabes y que lo puedes hacer, fue como el obstáculo más grande para poder brincar lo que se llama la línea imaginaria de la producción a la pantalla. Entonces, pues fue nada más seguirme preparando, estudiar, practicar, sobre todo, que en este caso, si tienes los conocimientos, pues es más practicar a la hora de hacer cómo se hacen las cosas. Era algo que tenía una base buena, porque, bueno, ya he sido en producción todos los días, pues nada más era tratar de practicar la otra parte y demostrar que lo podías hacer. Y así fue como pude aplicar para un trabajo, meterme un casting y, bueno, pues aquí estoy ahora. Estás a todo, a todo a Mac. Ahora, ¿qué opinión te merecen? O sea, con esta apertura y este boom digital que tenemos, eso también es cierto. ¿Qué opinión te merecen? O sea, los medios digitales independientes, digo, porque a lo mejor dices, es que hay oportunidades, pero pues hay que ir a buscarlas, pero las que no tienen a lo mejor esa facilidad o no se han, bueno, no se han dado el tiempo, pero en sí es, ¿qué opinión te merecen esa gente que ha hecho esos espacios de forma independiente y han también tenido éxito? O sea, ¿qué opinión te merecen? A mí, de hecho, me parece sensacional así la idea de algo, de un proyecto así como el que tú estás haciendo, de que eso es lo que quiero hacer, eso es lo que me gusta, y yo lo voy a hacer, no necesito que sea precisamente pues un concepto establecido. Yo lo hice, de hecho, por bastante tiempo, empecé con un blog que se llamaba WaySports, en WaySports llegué a tener, lo manejaba más en Twitter que otra cosa, comentaba partidos, subía contenido, enseñaba fotos de cosas, estoy mucho también de la idea esta del lifestyle deportivo, entonces, tenis nuevos, las camisetas nuevas, todo ese tipo de cosas que lanzaban las marcas, y entonces, en esa cuenta, llegué a tener hasta 17.000 seguidores. Después, cuando cambiaron las reglas de Twitter, por ahí parte del aprendizaje me la cerraron, y comencé a abrir mis mails, comencé a abrir mi propia página personal, y comencé a hacer, sobre todo en Facebook, comencé a subir videos donde yo contaba la historia de los escudos de la vida mexicana. En 1900, el Escudo de la América se veía así, y se ha transformado a lo largo del tiempo en esto. Y es porque este lo diseñó, o este lo hice así, y este le dio los colores, este tipo de cosas. Y me fue muy bien. De hecho, fue parte de lo que me ayudó a poder conseguir, conseguir el casting con el que ahora, bueno, estoy en medio, ¿no? Pero más allá, más allá de la oportunidad que te abre, el hecho de que es algo que te gusta, porque al final de cuentas se vuelve a hacer lo que me gusta, me divierto haciéndolo, y es una muy buena, este, un muy buen canal en ese sentido, para poder buscar otras oportunidades. Creo que también le da mucha amplitud a lo que son las opiniones, porque al final de cuentas, son muchísima gente, y creo que cuando teníamos poca competencia en los medios de comunicación, pues las opiniones se volvían como muy establecidas, ¿no? Y se relajaba, y tía esa relajación de decir, bueno, es que si no hay otro periodista, pues yo no hay otro periodista, y me van a creer a mí. Creo que también esa pársela, estarse actualizando constantemente, también ha llegado a los medios, o sea, a cualquier periodista que tenga más de 50 años, o al que tenga uno, pero siempre hay que estar en constante renovación, porque no lo sabemos todos. Y además, sobre todo en temas que, al final de cuentas, siguen siendo de opinión, porque, por ejemplo, tú y yo podemos no estar de acuerdo en el mismo equipo, y podemos no estar de acuerdo en los jugadores, pero el hecho de que tú tengas una cierta opinión sobre ese equipo, no precisamente quiere decir que estás mal. No, no, no. Es la opinión de cada quien, o sea, es el juicio personal, tal cual. Y al final, lo que enriquece una discusión deportiva, una discusión, pues son opiniones diferentes. Tal vez, obviamente, hay que llegar a un punto de acuerdo, hay que llegar, pero al final, las personas somos diferentes, y mientras sigamos la línea del respeto, y esos ciertos valores, creo que eso ayuda todavía más. Y sobre todo, no en medios, ¿no? Pero a nivel personal, creo que ayuda. Tú le doy valores del tema que sea, o que se esté tratando. Ahora, entrar casi en la recta final de esta entrevista, Carlos, no me voy a ir, y no me voy a despedir, sin preguntarte, ¿cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Qué has visto? O sea, ¿hay evolución en el esquema de Osorio? Si llegamos al quinto partido, o de plano, ¿sabes qué con lo que has visto en los bombos, que recién me comentabas? ¿Qué le esperan? Pues mira, yo de entrada, creo que Juan Carlos Osorio es un técnico que trabaja bastante, que estudia, que se fija, que trata de tener muchos detalles, fuera de lo que es precisamente en la cancha, o sea, en cuestión de cómo se entrena, cómo le puedo sacar lo mejor al jugador, que de hecho es algo que, en este proceso, los jugadores están bastante contentos con él, porque en teoría, bueno, más bien, a diferencia de lo que pasaba en otros procesos, y al final, y tenemos que acordarnos que el futbolista, más que un atleta de alto rendimiento, antes que todo, es un ser humano, se hacen sus propios problemas, hay días que no se sienten bien, hay días que no van a rendir igual, hay días que no van a rendir igual, hay días que uno no rinde igual, hay días que a uno de buena, y eso se siente, ¿no? Y creo que en esa parte, Osorio es muy bueno, muy bueno en lo que hace. Ahora, en cuestión de estilo, y eso me parece que la selección, con los jugadores que tiene a estas fechas, tiene una gran generación de jugadores, jugadores que, que por más que los critiquemos, el hecho de salir de tu país, llegar a otro país, y mira que yo te lo puedo decir, llegar a otro país, en otra cultura, en otras cosas, que no tiene nada a ver contigo, y poder sobresalir, eso tiene muchísimo mérito, más allá de lo que puedas decir, que tiene que competir contra selecciones, muy establecidas, y de gran nivel, como puede ser una Alemania, una Brasil, que al final de cuentas, es a lo que queremos llegar, los jugadores sí tienen el nivel, como para estar peleando, por lo menos por puestos importantes, olvidémonos del título, porque para ser campeón del mundo, tienen que pasar cosas, superhumanas básicamente, hay un libro, muy bueno, que se recomienda todo el mundo, que se llama Soccer Name, que habla de que, el proceso para llegar a la copa del no, en un torneo de esto, hay muchas cosas aleatorias, hay que ir a los viajes, la comida, el mismo hotel, donde te estás quedando, porque, todo va a depender, del grupo que le toque a Meco, que es al azar, no sabemos quién va a ser, y, en qué ciudades los van a colocar, porque a veces, por ejemplo, si te toca hacer un viaje, de Moscú a Campesburgo, que son dos días de novio, estás del otro lado, pero si tienes que ir a Minsk, o tienes que ir de ahí, a, 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 a Dolorado, a otro lado, son vuelos de 8 horas, entonces eso desgasta al jugador, son, son datos, tipos que, a veces son imperceptibles, pero que causan una, una diferencia, pero yo creo que México, tiene para llegar a este quinto partido, pero mucho va a depender, de las circunstancias alrededor, y obviamente de eso. Sí, no, por su, sobre todo, que evidentemente hay algo, que a mí, a la, a la distancia, o yo percibo, también esta es mi opinión personal, que jugadores se sienten comprometidos, a, a trascender, no solamente ya ir a torneo, y a ver qué pasa, sino ya es compito, por obviamente, adquirir una mayor relevancia, en, en este torneo, si obviamente una Copa del Mundo, no pasa, no pasa desapercibido, un jugador mexicano, porque tiempo después, y siempre que acaba el Mundial, termina siendo que dos jugadores, se exportan al extranjero, entonces, creo que también eso, ha cambiado radicalmente, y esperemos que, que esta generación, pues siga, siga trascendiendo, y que, si de ser así Rafa Márquez, también, que hay que mencionarlo, es, es convocado, bueno, pues que sea ya el epílogo, realmente la carrera, que así será, pero creo que, la generación que viene, luce bastante prometedora, esa es mi opinión al respecto, Carlos. Ya para, adelante, adelante. Sí, definitivamente, y en este caso, Márquez también como, como un tema, y lo que puede transmitir, sobre todo, a los jugadores más jóvenes, ¿no? Creo que es, Tomodular, Tomodular es la experiencia, es Carlos, ya para finalizar, pues primeramente, agradecerte, agradecerte tu tiempo, agradecerte que hayas tomado la llamada, y solamente, que le compartas a la gente, tus redes sociales, donde se puede comunicar contigo, intercambiar puntos de vista, toda la, la gama deportiva. Ah, bueno, a mí me pueden encontrar, en Facebook, en Instagram, y en Twitter, como Justis Deportes, entonces, con Y a S, y es, y es igual en todas partes, siempre contesto todos los mensajes, así me tardo un poquito, entonces, si me quiera, si me quiera decir cualquier opinión, la pregunta, lo que sea, siempre ahí estamos a la orden, y pues ya, gracias a ti también, por la oportunidad, y por darme el espacio. No, 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 al contrario, espero que sea la primera, de muchas colaboraciones, ya, ya lo veremos más adelante, que se den los tiempos, y bueno, ya sin antes, yo soy Mando23, se puede seguir en Twitter, en Facebook, como Mando23, y también de suscribirse al canal.